Temedlo Huid de él El fin está cerca Prepárate Hoy no luchamos por una sola vida Sino por todas las vidas Llegan más Vengadores Que nunca Groot Basta de maquinita, que no te lo tenga que repetir Groot Yo soy Groot Esto es alucinante Vengadores Infinity War 27 de abril en Cines